Cambiaste mi manera de hacer Pusiste algo en mi que no estante jamás Y yo cambié Cambiaste mi manera de hacer Por ti yo cambié Ahora mírame, tú no ves que Ya la soledad no me envuelve Solo pienso en ti una noche y más Tu mirada es lo que me hace falta Llevo dos horas en el cuarto meditando Con mi guitarra haciendo un solo improvisando En el espejo me miré, me lo dié Ella me va a matar Sí, 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 me va a enamorar No es fácil Con esta vida Sí, 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 me va a enamorar No es fácil Cambiaste mi manera de hacer Pusiste algo en mi que no estante jamás Por ti yo cambié Cambiaste mi manera de hacer Por ti yo cambié Ahora mírame, tú no ves que Ya la soledad no me envuelve Solo pienso en ti una noche y más Tu mirada es lo que me hace falta Ella me llama la atención Es la dueña de mi canción La noche es la oración A Dios la pido Que me la cuide tal y como yo la cuido Y gracias por encontrármela en el camino Tuve mi amor Eso no sé No sé No entendí por qué Solo sé que tú me levantaste Cambiaste mi manera de hacer Por ti yo cambié Cambiaste mi manera de hacer Pusiste algo en mí que no sentía jamás Por ti yo cambié Hey, yeah